grabando luego aquí quedamos que hacíamos esto grande como pitos hago esto grande ahí está ok todos nos oímos verdad asumo que si si todos nos oímos muy bien pues bueno ya vieron el título del video y de cualquier forma en los streams de la semana se los había platicado que justo el día de hoy que es 21 de mayo se celebra el 40 aniversario del imperio contraataca y para platicar de esta película y en general de la saga porque invariablemente un tema va a llevar al otro y ya saben que una plática tiene 20 mil ramas y bueno terminamos hablando de 50 mil cosas pero justo para esta ocasión tan especial hay invitados de super lujo aquí en The Fortress que ya son viejos conocidos ustedes los quieren los aprecian los adoran o las adoran que son Adrián de 3GB ¿cómo estás amigo? bien bien ¿y tú? con madre cansado pero con madre está bien todos estamos cansados si es que moví todo esto ya no está cuando puedan volver a venir acá a la casa van a ver que algún día ya está todo diferente de hecho si se fijan ahora se ven las repisas en lugar de que se ven los libreros entonces fue fue todo un movimiento de dos días de limpieza extrema porque tallar lego por lego tomó su tiempo no lo dudo tomó su tiempo yo sé no se ve mucho acá pero tengo igual una colección de lego acá sí una latita limpiarlo sí me mandaste foto una vez y las otras invitadas del día son Icepack y Cat Power de Pixel Beats ¿cómo están? gracias por invitar que bonito ver sus caras tengo un gallote ya no se ve claro que sí parece broma pero es que sí es cierto si llega un punto en el que inclusive yo que soy asocial y hablar con alguien hace que no caigas en la locura no es que aparte hay que considerar que debido a nuestro estado de prensa nos vemos como una vez cada 15 días bueno nos veíamos más o menos una vez cada 15 días es correcto sí sí antes del apocalipsis exacto en otra vida nos veíamos cada 15 días ahora es como de ay está Adrián y está aquí ¿qué sabes? es muy triste sí de hecho hubo un canal que me gusta mucho que se llama Warp Zone hizo su musical de las juntas virtuales y está bien cagada la canción porque es todo lo que pasa ¿no? que se te atraviesa la mascota que está el güey que vino a reparar la repisa atrás que un ves a un carnal sin pantalones porque le dio flojera porque se junse iba a ver de esto pero se le cae algo con la cámara prendida y van al baño ¿qué? está muy divertida esa madre terrible ay pero bueno dentro de esta nueva modalidad de este nuevo formato de distancia se puede seguir haciendo contenido ustedes ustedes saben perfectamente los canales de cualquier forma ahorita los recordaremos para que sigan tanto a Pixel como a 3 GB que siguen haciendo muchísimo contenido y aparte también ya se han expandido un poquito Kat estuvo haciendo radio todavía supongo espero si no pues ya largué sí bueno ahorita estoy como súper en hold pero sí estoy ahí pero pero pues coronavirus 40 años sí sí exactamente pues sí entonces sí toca estar guardaditos pero bueno Star Wars es un tema importante es un tema relevante que ha llevado a discusiones pero la gente sigue pensando que de repente nos odiamos no no nos odiamos nada más es que Kat no tiene buenas opiniones pero la vamos a tratar de reeducar no no sé no lo digo yo lo dice Ryan Johnson este no bueno mira hay es lo padre o sea siempre rodearte de personas que piensan exactamente que tú se vuelve como estas cavernas de eco y no te lleva a nada entonces creo que también la diversidad es importante pese a todo pero justo antes de llegar a de acuerdo de nada y tú también sí pues o sea voy a defender su derecho a estar mal pero está mal dice el hombre que está mal no compartimos los tres entonces se va a poner mal esto pero no vamos a hablar de las Jedi vamos a hablar del imperio contraataca que objetivamente es mejor y superior en todos los sentidos no ya no ni siquiera es que no es tetralogía franquicia nanología nanología por ahí va es que sí la han expandido muchísimo trilogía de trilogías trilogía de trilogías propongo oye sí bueno es que fíjate que hay mucha gente que también pero ahorita empezó como fue el aniversario también de Revenge of the Sith el quinceavo no el cuarenta el de cuarenta años nada más fue de quince pero también mucha gente ha estado hablando mucho de Revenge of the Sith porque también en el final de Clone Wars se conecta directamente de hecho pasa simultáneo y vemos lo que estaba haciendo Ahsoka y Rex al mismo tiempo que estaba Anakin discutiendo con Windu y toda la orden sesenta y seis entonces como que resurgió un amor por todo lo que es Revenge of the Sith entonces muchos dicen que es la mejor supongo que también es esta cuestión del anacronismo de muchas generaciones no pueden disfrutar Star Wars porque se les hace la ven vieja por los efectos no si y pasa de hecho muy tiernos la volvimos a ver este fin de semana y fue como de muy bien sus explosiones son una nube con chispas ay que bonito la animación de los la animación de tres cuadros por segundo pues si o sea si se ven viejas son muy tiernas de hecho Empire Strikes Back tiene una gran cinematografía tiene unos cuadros muy preciosos a pesar de la animación de tres cuadros es que ahí entra no sé si no debe de ser un secreto porque la verdad es que creo que ya no hay secretos a este en pleno 2020 de las producciones de Star Wars porque se han cubierto exacto pero supongo que si hay gente que cree que Lucas hizo todo no, no lo hizo todo de hecho en el imperio ya empezó como su etapa de ejecutivo donde ya tenía que estar al pendiente de las empresas entonces la dejó dirigir no, pues estaba Kazan pero ya ves que ni siquiera tiene crédito de screenwriter ¿no? o sea tiene crédito de story el guión es conjunto pero bueno o sea el guión no es él nada más si no pues no recuerdo haber visto su nombre en los créditos o sea sí como historia o sea la historia de George Lucas pero el screen en screenwriter sí es de Lorenz Kazan ¿sí era el de Kazan? no, Kazan hizo Return of the Jedi bueno estaba Kazan ahí involucrado el caso es que efectivamente ILM y Lucasfilm se hizo un equipo más grande y metieron a muchas personas y le habló a su maestro de cine Irving Kreschner a que la dirigiera entonces sí creo que tiene una muy buena cinematografía sí creo que el guión es más sólido pero también hubo algo muy curioso estas dos semanas son de esos artículos raros porque claramente notas la intención de hacer clickbait y de hacer debate en línea porque es más sencillo generar reacciones cuando hay conflicto que cuando hablas bien de las cosas de hecho Ofelia hizo un experimento social justo de eso de lanzar un tweet donde decía odio AMLO y otro al mismo tiempo que decía amo AMLO y el que decía odio tuvo 300 mil impactos y el otro llegó a 100 mil entonces sí el conflicto vende entonces este carnalito creo que era el Washington Post no me acuerdo de dónde era el sitio pone el imperio contraataca es la peor película de la franquicia porque fue la que descarriló el tren porque New Hope era perfecta ni siquiera se llamaba New Hope era Star Wars a secas y tenía todo y era un círculo finito y ya está ahí existiendo sí entonces el imperio la cagó porque expandió todo y cambió las cosas y hizo récords de New Hope y hizo que Star Wars ya no fuera una película sino que fuera todo un y yo así de pero eso en qué momento es malo cabrón o sea extendió el lore o sea abrió a Star Wars a más cosas ¿no? de acuerdo ¿o no? bueno de hecho al principio ni siquiera querían que existiera ¿no? o sea la secuela sucediera como que no era algo que que se hiciera tan frecuentemente en ese entonces o que dijeran como ah huevo la secuela le va a ir súper bien sino que hasta que Star Wars le fue como le fue al original digo fue que decidieron que iban a hacer una secuela y que George Lucas dijo como está bien tengo más ideas puedo hacer esto es que porque fue un éxito financiero ¿no? además estoy con la quiero checar una fecha además en el 80 no solo fue un éxito financiero para Fox sino que Lucas pues vendió muchos juguetes cañón y se quedó con el barro de eso si bueno el 80% es mío el resto es de Fox es que en esa época no había no se vendía mucha mercancía no se ganaba mucho de ella en la época de la primera Star Wars nos dijeron si este estoy de los derechos a mi no me importan ¿no? si yo no los voy a usar ¿no? hija exacto es que era muy difícil porque básicamente era una novela del espacio muchos dicen que es sci-fi no o sea es más sub-opera muy a la Flash Gordon desde el title crawl bueno luego no me quejan se quejan de que soy malinchista desde las letras iniciales hasta la misma el mismo formato ¿no? el que es muy metódico es muy cuadrado hasta cierto punto porque se fue paso por paso en la cuestión del camino del héroe ¿no? la llamada el patiño el portal el rehusarte a la llamada cambiar de comodidad que también es un poco como trabaja Dan Harmon de Ricky Morty con su círculo de historia ¿no? que son nueve partes para que un capítulo tenga coherencia y fluya una historia que tenga el principio el clímax y el desenlace de una manera coherente entonces de alguna manera New Hope si es muy metódica en ese aspecto porque puedes identificar todas y cada una de las partes y siento que ya el imperio rompe un poco esa fórmula y se va por explorar un poco a sus personajes en una situación un poco extrema de ¿qué pasaría si el villano gana? ¿no? de capturan a Han Solo Luke termina derrotado y en un estado anímico deshecho al enterarse de que el gran villano es su papá pierde una mano la rebelión perdió una base o sea estaban como muy contra las cuerdas y creo que también en eso radica el éxito del imperio contraataca que no fue un retreading ¿no? como pasó con Cazafantasmas 2 que es básicamente la misma película pero con otro fantasma villano ¿no? en lugar de ser Gosser es este Vigo de los Carpatos pero es la misma película la diferencia más grande con las películas de hoy en día la segunda parte es que o sea mucha gente tiene esta idea de que Lucas tenía todo planeado en su cabeza y si individentemente tenía un guion o sea tenía una idea muy grande tenía un universo bien planteado y tuvo que reducirlo para la primera película porque no cabía todo pero hay muchas ideas que se crearon en el camino y por lo mismo el imperio contraataca a pesar de que sí es el puente entre la 1 y la 3 nada más cronológicamente hablando no es una película de setup no es una película que te ponga todas las piezas para que termine la 3 que eso pasa mucho hoy en día donde la segunda parte es la más aburrida porque es como un ajedrez donde todo el mundo se pone en su lugar y luego ya el clímax viene después ¿no? esta película tiene todo tiene un inicio tiene problemas tiene valles tiene montañas y tiene un final memorable quizás no es un final que a mucha gente le guste pero es un final es un final es un final negativo pero tiene rayos de esperanza entonces como dice Kike que el final o sea si bien los héroes pierden pues el final sigue siendo como dices memorable esperanzador digamos pierden pero no se mueren ajá aquí no se acaba la cosa y creo que también es mucho de una fórmula de serialización es como es un cliffhanger ¿no? es como de ahora sí necesitas saber qué pasa en la que sigue que eso pues responde al mercado también ¿no? es como de Lucas quería hacer una tercera película para seguir vendiendo juguetes ¿no? entonces el cliffhanger es necesario y muy útil narrativamente sí de hecho ese es uno de los grandes problemas también de El último Jedi en el regreso del Jedi el problema es que la primera media hora es un relleno de la parte anterior sí o sea lo de Java es muy padre a mí me gusta la parte de Java pero realmente no aporta nada a la historia solo es vamos a retratar a Handic o sea a mí me gusta mucho también pero realmente es un muñón eso neta era lo que me mamaba o sea yo solo veía la primera media hora y luego es como bueno adiós pero bueno al final del día es un muñón que responde a la pregunta bueno ¿y qué pasó con Hand? es que esa era también de esas preguntas de la vida real que impactaron la producción de la película porque Harrison ya no quería le dijo a Lucas mátame mátame dijo te dejo en suspensión y lo negociamos ¿no? entonces era como su manera de sí sacar a Hand solo y tener una explicación de dónde estaría en caso de que Harrison no regresara y a la vez tenerlo también disponible y que no fuera tan raro de ¿cómo que regresaste? no te matamos en la anterior entonces creo que fue como ese cop out pero sí se sienten como dos películas separadas o sea sí es tal cual Tatooine y el resto del retorno del Jedi pero un episodio extra básicamente ¿has de cuenta? sí se sienta mal o sea yo como digo me gusta esa parte es muy padre también es la primera vez que vemos a Luke ya básicamente ya se lee porque todo mundo espera que llegue Luke todo mundo llega como por su parte es básicamente lo mismo ya viene Luke y cuando llegue Luke pues se van a arreglar las cosas y de hecho es lo que pasa o sea sí es un poco más desenredado que eso pero pues Luke llega y salva el día sí claro llega a salvarlos a todos y ya ves es como la luz de la esperanza tal cual es como de ya sabes que las cosas van a salir bien porque Luke está ahí ahora sí no como en en el Imperio Contraataca que llega Luke y es como de güey eres un pendejo güey no la cagaste ¿por qué no te quedaste con Yoda? ya toda la pendeja es un idiota pero pues ¿lo hizo porque es buen bro? sí güey es cuate definitivamente entiendo pero o sea nada lo que hizo le salió bien ¿sabes? pobre todo tu corazón está en lugar correcto pero es como de güey la ineptitud y de la ejecución también cuentas ¿no? le dice Yoda eso si te vas ahorita tu entrenamiento no va a estar completo y pues te va a ir mal exacto no vas a ayudarlo realmente lo sabía ¿no? pero lo salva sí si no se hubiera entrometido quizás se hubieran capturado también a la princesa o a Chewbacca no sabemos o sea como él fue el factor que hizo que hubiera más revuelo en la escapatoria porque si no pues Darth Vader hubiera estado sobre ellos sobre sobre Leia sobre Chewbacca y sobre Lando hubiera estado encima de ellos y ya game over ahí hubiera sido game over completamente ¿no? también podrías haber dicho bueno entonces Darth Vader no tenía nada que hacer ahí ¿no? es como de ay pues quédatelos Lando me vale madre yo ya me voy por Luke ¿no? o sea también podría haber sido eso más no sabemos por qué Luke va a ser el problema sí de alguna manera sí creo que lo hubiera encontrado eventualmente porque no deja de ser el cabrón que explotó la estrella de la muerte aún sin saber que su hijo es como un pinche mocoso nos desmadró el arma más poderosa de la historia o sea obviamente hay un cómic muy bueno nuevo de eso sí de hecho los cómics de Marvel fueron muy buenos hay dos que tres que sí sacaron como por mercadotecnia es que vamos a lanzar la película de solo y lanzaron cómic de Lando de Chewbacca de el hijo del vecino que estaba al lado de Lando cuando disparaba o sea hicieron cómics basura también pero las series principales que era Star Wars que estaba entre la primera y entre el imperio y las dos de Darth Vader que una es justamente después de Revenge of the Sith cómo construye su sable rojo y todas estas cuestiones y el otro es de cómo construye su castillo en Mustafar entonces son muy buenos se expanden mucho el lore que es creo que algo que David Filoni también ha hecho muy bien tanto en Rebels como en Clone Wars Rebels tiene mala reputación pero la tercera y cuarta temporada sí son muy 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 buenas o sea muy buenas no está más Rebels que Clone Wars desde la primera temporada sí la primera el problema de Clone Wars es muy lenta sí sí o sea no está mal pero sí es así como bro es Star Wars quiero ver movimientos es que también estaba la emitieron mal porque estaba en desorden entonces ya fue como por ahí de la tercera temporada que sí ya era más serializada pero si las primeras te aventaban un arco y de repente te aventaban otro entonces era rara ver Clone Wars de hecho sí una guía de episodios te ayuda muchísimo a ver Clone Wars en el orden que debe de ser y se siente mejor pero sí empezó muy 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 lenta y Rebels lo que tiene es que empieza muy de niños empieza como muy para el mercado infantil y ya es hasta el final de la primera temporada cuando pelean contra el gran inquisidor que ya ves un Star Wars un poco más universal ya también con cosas para el el fan más mayor pero justamente sí es que quieras o no esa es es una figura importante en el fandom porque son los que también mantuvieron la franquicia aún sin películas del 83 al 2000 al 99 y fueron los que te compran el sable que te compran el casco que tienen son los que mantienen a flota Star Wars entonces no me molesta que haya cosas para los más jóvenes me encanta ver cosas con mi sobrina pero también creo que sí debes de tener un balance o sea no puedes decirle al fan mata el pasado y al día siguiente lanzar el lightsaber black series de Luke Skywalker es como o sea mato el pasado y no te compro el merchandising o si me vas a dar cosas de la trilogía original para solventar tus carencias como el regreso de Palpatine que pues fue desastroso pero desastroso regresemos en Empire Strikes de alguna manera es que vaya ahí es donde te das cuenta como en entrevistas Abrams puede llenarse los icos diciendo no yo crecí con la trilogía y me gusta mucho y la madre y media pero realmente no la entendió o sea nada más como que le gustaban los rayitos y pues Abrams le mama los rayitos y le mama hacer hacerse pasar por escritor maduro porque deja no contesta nada o sea Abrams nos va a hacer finales si o sea es que todo es acerca del misterio todo es acerca de su mystery box él hace muy buenas primeras partes hace muy malas hace muy malos finales porque no piensa en cómo va a cerrarlas solo me interesa crear misterio entonces es un mangaka normal pero ahí está entra esta contradicción porque luego te regañan por hacer teorías y por tener expectativas de fans y es wey si tú no me lo hubieras planteado en el cerebro en la primera película yo no me hubiera puesto a filosofar quién diablos es Snoke pensar fuera de Star Wars pensar que una fanaticada no va a especular sobre tu obra es lo más tonto de la historia si obvio va a suceder también los fans luego es como de wey que chingas el punto del fan es que tiene que entender que su fantasía en su cabeza puede no ser la respuesta este es el punto del fan luego se lo llevan a un extremo y se enojan cuando no sucede es como de wey te lo inventaste tú ¿no? sí, sí, sí no más decirte no sí, claro sí, sí es complicado incluso creo que el mismo Lucas no resolvió muchas cosas de la mejor manera porque como bien dice Adrián sí era una historia completa pero la tuvo que le tuvo que quitar un gran pedazo pero eso no quiere decir que ya había hecho las tres películas o sea nada más era como un machote de hecho Leia no iba a ser la hermana de Luke fue algo que decidió ya en el retorno del Jedi necesito un nuevo twist necesito un nuevo twist no era el papá de Luke sino hasta el quinto o sexto draft de pues Luke no era Luke era Anakin Starkiller y Han solo era un reptil un reptil del espacio es cierto el reptil del espacio sí y luego lo hicieron en cómic hace antes de que cambiara la licencia Dark Horse todavía lanzó como lo que hubiera sido del Star Wars original está padre también ese cómic pero sí sí es raro y sí hay cosillas ahí es muy raro yo lo he visto y es muy raro y aparte es súper random porque como igual te lo inventaste sí pues de hecho pasan un montón de tonterías también hubo una secuela que sí fue semioficial hasta que se la ¿qué? ¿una secuela de la lagartija? no de de a New Hope que se llamaba Splinter of the Mind's Eye que fue un cómic que lanzó después de Star Wars y antes del Imperio Contraataca por si Fox no le dejaba no le daba lana para hacer el Imperio entonces también existe eso que fue canon durante un año hasta que Fox le dijo a Lucas órale hazte la segunda de la huevo entonces sí sí han pasado por muchos cambios tienen que mutar pero aún así creo que el Imperio también sentó las bases de muchas otras cosas porque a New Hope es como la punta del iceberg ¿no? sí te hablan de Jedi pero el único Jedi que conocemos pues lo matan al final ¿no? entonces es como ¿y de dónde salían los Jedi? ¿quién los entrenaba? ¿cómo aprendían a usar la fuerza? y ya Imperio te mete a Yoda y ya empieza como a expandirte pues las nociones de qué es la fuerza cómo se usa para qué sirve no es para enviar fax entre dos personas pero sí lo hacen ¿cómo me frustra eso? el Imperio Strikes Back sí lo hacen sí se mandan faxes ah pero no no tangibles se comunican en sus mentes ah sí, sí, sí pero no mandan objetos o sea eso no lo no lo entiendo o sea va la fuerza conecta a todos porque no es impresora 3D sí pero es que está cabrón porque una cosa es que te conecte y te penetre como lo dice Obi-Wan que la fuerza nos une y nos penetra a todos y tú ay pinche fuerza te voy a demandar pero y otra cosa es que literal puedes materializar objetos de la nada o sea literal materializas objetos de la nada con la fuerza y así maldita sea Ibrams pues así derrotas están Kike así derrotas están están muy OP les toca parche es que no mames no yo sé o sea yo sé no mames se la mamo pero este y también en esa escena perdón que regresando sí 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 dale me pregunto qué habrá pasado porque atrás de él hay un soldado ¿qué habrá visto el soldado? pero es que yo creo que las peleas grupales les fallaron mucho también en las Jedi cuando pelean contra los pretorianos se desaparecen armas les desaparecieron armas en edición porque si no hubiera sido muy obvio que podían matar a Kylo y a Rey entonces cuando ves ya esos detallitos de oye que ese soldado no tenía una daga en la mano derecha no yo he visto la escena ocho mil millones de veces y jamás había notado eso perdón sí existe sí pasa por personas ¿sabes qué? y es como de I have never made it porque estás es que ¿sabes qué pasa? yo evidentemente tengo ese biased porque sí es una película que me molesta mucho entonces es algo que sobre analicé porque quería que me gustara me esforcé porque me gustará la volví a ver en Blu-Ray vi argumentos a favor no solo vi los videos que la odian como el de Mauler o como el de ay se me fue el nombre del otro carnal pero al final creo que sí es una película muy divisiva porque sí está muy 50-50 inclusive en los user scores que también ponerle una calificación algo tan subjetivo como la apreciación cinematográfica es un absurdo pero si tú lo ves el user score sí está entre 40 y 60 o sea no es una película super hacia un extremo ¿sabes? o sea sí está como muy a la mitad de los que sí les gustó mucho y a los que no les gustó mucho aún así hay cosas que toma textual de Return of the Jedi de Empire Strikes Back o sea se roba escenas literal Rian Johnson y hay entrevistas de Rian Johnson diciendo me vale madre el universo completo cuando yo hago una película me concentro en esa película en esas dos horas en la historia de esas dos horas todo lo demás ni siquiera lo volteo a ver y sí tiró el guión de Abrams o sea Abrams le dijo mira tengo estas ideas para la secuela ah gracias y los aventó para atrás de alguna manera es que ¿sabes qué pasa también? Rise of the Skywalker es una respuesta directa o sea me queda claro que si las Jedi no hubiera tenido la recepción que tuvo Rise hubiera sido muy diferente pero Rise fue ese intento un reply de Twitter es como para eso no sirven las películas Abrams es como de por favor o sea para eso es mírme Twitter no una película de dos horas I know y yo estoy de acuerdo pero mira los Warsys nos burlábamos de los de Star Trek cuando decían Abrams nos arruinó con Into Darkness y todos nah no mames claro que no así está chida Into Darkness tiene a Benedict Cumberbatch cómo puede ser mala y ya después Abrams nos la aplicó a nosotros y fue de no si está cabrón Abrams pero antes de que se inventaran esos poderes pues tuvimos esta secuela que también tiene posiblemente una de las escenas que entraron al top 5 de las escenas más recordadas del cine que es la revelación de Vader ahorita quizás ya no significa tanto porque ya estamos muy acostumbrados a saber que Vader es Anakin y todo el rollo pero sí creo que en su momento funcionó de una manera de una manera interesante porque le quitaba de alguna manera lo villano villano y le daba como otra dimensión porque ah chinga como que no entonces no puede ser tan malo si tuve un hijo no debe de ser malo o sea que pasó aquí o simplemente o sea yo no pienso de esa forma porque hay topas malos pero lo que yo veo es pobre Luke tiene que matar a su papá sí o quizás va a matarlo pero tiene que enfrentarse a su papá después porque claramente termina en que se van a tener que volver a ver las caras y aparte ahí el problema más grande de Luke no solo es que su papá es Darth Vader sino que su mentor le mintió y su papá mató a su mentor entonces son muchas emociones ahí en medio que tiene que lidiar Luke le va de la patada ahí pero es que Yoda también sabe y no le dice o sea que su otro nuevo mentor tampoco le dijo entonces está en una red de mentiras espantosa ya sé yo pensaba que eran Jedi que no va luchan contra la verdad o no es que también el problema es que en esa época pues el concepto de Jedi era muy fluctuante no tenía tantas reglas como hoy en día el concepto de Sith todavía era más fluctuante aún sí entonces no estoy seguro no creo si lo que sabes es que pues él es un Jedi malo o sea este concepto de vamos a decir anti-Jedai si no no recuerdo creo que nada más dicen que se fue al lado oscuro y los Sith los metieron hasta Cotor no estoy muy lo vamos a revisar después o alguien en los comentarios si lo quiere aclarar hágalo pero si no pero no importa entonces más sabes que es un anti-Jedai no o sea está al lado contrario de los Jedi es lo único que sabemos y lo que descubres es que pues es su papá y que todos sabían todos sabían menos él bueno obviamente no Han ni Leia ni nadie sino la gente cercana antes que debían saber sabía y le escondieron horriblemente la verdad exacto se convierte en una figura trágica en ese momento porque aparte su mayor miedo en la cueva de Dagobah de Dagobah es su mayor miedo es puedes verlo de dos maneras su mayor miedo es cuando inicia la película y se pelea con Darth Vader su mayor miedo es él convertirse en Vader porque se ve a sí mismo pero lo que descubres es que él es Vader porque es su sangre entonces está rudo así está muy rudo lo que le pasa a Luke ahí bueno y todo en medio de su lucha contra el lado oscuro y contra quién va a ser en quién se quiere convertir realmente entonces si está cabrón que te digan que veas eso y luego te digan el lado oscuro tu papá es como de ah ok que chido porque aparte para él él lo conoce a otros Jedi pero tampoco conoce a otros Sith solo conoce eso y claro y no tiene apoyo porque bueno más adelante en el universo expandido se explica cómo conoció el resto del universo Jedi en el viejo canon es porque se va a casa de Obi-Wan y ahí tiene unos libros que escribe Obi-Wan y todavía eso lo lo recuperaron para el cómic de hecho no me acuerdo si ahí es donde pelea con Boba Fett pero pelea con Boba Fett en el hut de Obi-Wan y muchas teorías dicen que de ahí sacó el cristal verde para el sable del retorno del Jedi porque guardó de Obi-Wan el sable de Qui-Gon entonces ahí era porque si te ponen ya cuando expandieron también en los sables y era es que necesitas ir a un planeta específico para ¿cómo se dice? para conseguir el calling el kyber crystal sí mining minar el mineral minar el mineral bueno no sé cuál sea el término correcto minar el mineral está bien eso suena raro pero sí es minar el mineral sí si quieres decir minar el cristal está bien mira aprendimos algo el día de hoy pero tenías que ir a pinche Ilum que una de mis partes favoritas de la Clone Wars de caricatura la que hizo Gendik Tchaikovsky creador de Dexter es justo ese capítulo que está a iluminar a Undi con su padawan y tienen este diálogo de que el kyber es el corazón del sable el sable es el corazón del Jedi y te da ahí un discurso poético y bonito y ya arma su sable entonces era hasta un ritual este rite of passage que creo que Fallen Order también lo hizo muy bien cuando digo spoilers para un juego que ya tiene como 10 meses al mercado ¿lo grabaron? sí todos acabamos Fallen Order ¿no? sí bien cuando creas tu nuevo sable en la caverna de Ilum también está muy bonito ese momento creo que lo más padre de Fallen Order de esa escena en cuestión de canon que descubres debido a la instalación de Ilum que Starkiller Base de Force Awakens es Ilum sí y de ahí sacaron los cristales para su arma básicamente miraron todo el planeta e hicieron un armadelo ah mira ese detalle está coqueto sí que se conecta con la explicación de la Death Star de Rogue One de estaban sacando kybers de otro lugar de Jedha para el cañón de la Estrela de la Muerte entonces ¿qué pasa? si en lugar de sacarlos los usamos desde ahí como si fuera la montaña de vibranio de Wakanda pero en el espacio y este pero allá y justamente creo que hubo mucho misterio de de dónde sacó su nuevo sable porque hasta Vader se impresiona en Return of the Jedi de ay wey ya hiciste un sable perro a perro traes el Omnitrix a mí me gusta mucho esa idea de que Obi-Wan dejó como memorias porque no son los libros del templo los libros del templo los consigue después si este era su diario son libros son sus memorias básicamente y en las memorias plasmo también lo que es el Jedi porque statement Obi-Wan es el Jedi más legit de la historia fin del templo también es el más legit hermano o sea me voy por Qui-Gon o sea Obi-Wan está chido y mi problema con Qui-Gon es que no debería de haber existido no voy a entrenar a Anakin a huevo y no me importa que digas Yoda y trajo ah pero los Jedi no 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 el fin de los Jedi fue el consejo el problema ahí es que obviamente es que es toda una línea no pero es que sí y de hecho también es parte del arco de Luke en las Jedi que es posiblemente lo que tenía más potencial de desarrollo pero al final lo usan para un par de bromas baratas pero justamente su desencanto con la orden al enterarse de la historia de todo lo que sucedió durante la era de Yoda y de Obi-Wan fue eso y hasta lo grita ellos dejaron que Sidious se alzara con el poder ellos crearon a Darth Vader y tanto Dooku como Qui-Gon tenían esta línea de pensamiento un poco de creo que nos estamos volviendo muy políticos creo que ya hay muchas decisiones del concilio que tienen que ver con el senado que fue de las partes criticables de las precuelas es que son muy políticas hay mucha política mucha discusión de Ruth por varias razones una de esas es ella nunca odié Clone Wars es que también no puedo odiar las precuelas pero está aburrida porque crecí con ellas es que a mí me emocionó porque tenía 12 años pero si es una historia de romance de alguien que no sabe romancear tan chido odio la arena odio la arena pero es que tiene sentido porque era un niño que creció emocionalmente atrofiado y que lo sacaste de su contexto y lo obligaste a ser un monje célibre durante 10 años en la plena edad de la punzada y con un maestro que no estaba listo para ser maestro pero por eso digo que Obi-Wan es el más legit porque Obi-Wan de por sí es el que menos se mete en la política no así sí obedecía al consejo bueno pero no se mete él activamente en la política no está haciendo lobbying no está ahí con los maestros y no no vamos a hacer esto bueno él está ahí ayudando como pueda porque él pero se pasó de papá cool sí pero se pasó de papá cool tu maestro acaba de morir y te vamos a dar un nuevo jedi que podría ser el que va a unificar la fuerza buena suerte sí pero mira no le resto mérito a Obi-Wan porque posiblemente si sea junto con Yoda los jedis más no poderosos necesariamente de hecho Obi-Wan no es tan poderoso y es lo padre pero era experto en el arte del saber y de hecho es experto en su sí en su forma porque él no es muy fuerte en la fuerza sé que suena raro pero no sé cómo es el canon de ahora porque el canon de ahora ya no lo sigo sí o sea en el canon anterior lo que sucede es que su conexión no es tan fuerte él tiene que entrenar mucho para que su conexión sea más intensa entonces él es puro esfuerzo básicamente sí sí y está chido porque es justamente eso el jedi más poderoso de su historia Anakin por Rob Power sí lo detuvo un jedi que en números sería así como uno del montón sí pero que traía más callo traía más experiencia el detalle es que quieras o no ah no sí 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 o sea no discuto los resultados y Anakin debió haber muerto si no tuviera no sí 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 o sea ahí le gana el corazón de pollo si Anakin no pero aparte también es es el mismo caso de Darth Maul que retroactivamente sobrevivió por su conexión con el lado oscuro que lo lleva a tener tanto odio que logra mantenerse aferrado a la vida si hubiera sido cualquier otro jedi se moría con la lava o sea Anakin sobrevivió porque era Anakin también pero sí creo que también hay muchas fallas muy notorias en el sistema de los jedis que ciertos jedis sí veían y por eso se habían como alejado Killam Boss Qui-Gon Jinn con The Dooku y Obi-Wan como que sí quería hacerle caso a Qui-Gon pero también quería hacerle caso al consejo entonces siempre estuvo como muy en la línea del medio sin irse hacia un extremo y no entendió exactamente lo que necesitaba Anakin es muy difícil obviamente porque ser padre no viene en un manual y Anakin trató de ser el padre cool pero a la vez quería ser el padre estricto entonces cuando estás tan apegado al sistema te cuesta trabajo salirte del sistema pero eso también le añade ser padre en tiempos de guerra sí 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 12 años y Obi ¿cuántos tenían? 19 sí por ahí en episodio 1 tenía 19 la tarea que le deja el consejo es es titánica por no decir imposible pero es que no tenían de otra porque pese a todo era la mejor opción porque si lo entrenaba directamente Windu lo hubiera agarrado a latigazos pinche Samuel L. Jackson es un culero Obi-Wan hizo lo mejor que pudo y casi lo logra casi lo logra que ahí es donde de tristeza padre de hecho pasa mucho en Clone Wars en Clone Wars se nota que Obi-Wan realmente lo está intentando sí y a veces también lo que dice el consejo pues les dice sí señor lo voy a hacer y lo haces a tu modo si acaso en Clone Wars se la pasa rompiendo las reglas porque están en tiempos de guerra y ahí si hago lo que me dicen todo el planeta se va a morir no? sí 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 voy a hacer algo al respecto y también tenía algo el problema de las películas es que también son de dos horas entonces pues hay un límite de lo que puedes poner y obviamente es más interesante poner la crisis entre Obi-Wan y Anakin en un roce constante que si los pone super bros y de repente Anakin se vuelve la oscura entonces todo el mundo ha dicho ¿qué pasó aquí? si se llevaban súper bien entonces indudablemente o sea no estoy diciendo que Obi-Wan no tenga problemas de hecho tiene muchos problemas la verdad por eso el desenlace del Imperio Contra Ataca es tan brutal también porque Obi-Wan miente pero al final entiendes por qué y creo que es lo que todos mienten pero creo que es lo que les da mucha tridimensionalidad porque no es nada más son buenos en de ergo son perfectos o sea también hay muchos efectos ahí y si lo ves desde la perspectiva de Obi-Wan y de Yoda es de necesitamos chingarnos al emperador si a este güey le decimos que Darth Vader es su padre se nos va el único chance entonces si tenemos que hacer un poco de manipulación emocional para que funcione y ya después le decimos que crees la cagamos pero de nuevo no discutes con resultados de mira derrotamos al Imperio si te jodimos emocionalmente pero derrotamos al Imperio también sabían ya que Luke tenía una hermana o sea ellos si no supieron si le dijeron que era Leia además si le dijeron que se besaran amigos Juan bueno no ellos no estaban ahí pero sabes que hubiera prevenido que le hubieran dicho sabes que hubiera evitado ese beso que lo supieran no sabía que leyeran eso es porque el escritor no sabía tampoco nadie sabía también por eso Vader no la reconoce o sea de los personajes y es como de si ellos ya sabían pues entonces guay what the fuck no si si pues eso o sea Vader se da cuenta que su hijo es Luke por porque lo ve porque lo ve exacto y debería haber reconocido a Leia en A New Hope porque la tiene enfrente la ve también tiene la fuerza y tiene la fuerza exacto y no es como nadie entrenó a la pobre Leia pero ahora bien hay un detalle sobre la fuerza que me gustaría discutir échelo y es este algo que se maneja mucho en el universo expandido especialmente en los juegos pero en los juegos de mesa los de dados no los juegos como videojuegos pero que no sé nunca se van a las películas y es que o sea si hay gente que es adepta a la fuerza pero que nunca experimenta sobre ella tan solo no es un force user no puede ver el futuro ni tiene reflejos de gato como pasó con Anaki pero la fuerza está de su lado porque siempre tiene suerte de alguna u otra forma se solucionan las cosas para él porque la fuerza está de su lado hay personajes en Star Wars que están vamos a decir bendecidos por la fuerza que puedes decir que son los escritores o lo que quieras pero que a canon dentro del lore puedes decir bueno es que esta persona tiene una conexión fuerte con la fuerza nada más que no sabe aplicar nada sobre ella entonces pues es suerte ajá en los juegos de mesa luego se usa como suerte de hecho sí pero entonces puedes decir ah ok lo que pasó ahí con Leia es que o sea Darth Vader dijo ah mira si tiene mucha fuerza pero pues no sabe hacer nada con ella who cares ajá el problema el problema es cuando hicieron canon la razón de por qué Darth Vader sabe que es Luke porque Darth Vader se encuentra con Luke y lo ve y le dice bro tú destruiste la estrella a muerte entonces ya sé quién eres y así como what entre otras cosas también le dice este un pautico el emperador le dice cómo se llama el emperador ya sabe que es Luke pero no sabe cómo es físicamente o sea lo ve o sea se ven cara a cara le dice yo sé quién eres así como what no esto no pasa en la película o sea no 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 es en un cómic es en un cómic por eso estoy diciendo que en el nuevo canon en un cómic pasa eso pasa eso antes del imperio contraataca es en el inter Luke está en una instalación no me acuerdo lo que están haciendo están poniendo una bomba o algo así y está Darth Vader ahí y se ven cara a cara y Darth dice momentos le dice maldita perra básicamente en ese momento explota la bomba y entonces lo separa porque si no lo hubiera matado obviamente o lo hubiera agarrado pero ese es el nuevo canon y el problema de ese nuevo canon que es uno de los problemas más grandes ahorita de Disney es que no te permite decir que como no encontró a Leia ese es el problema más grande porque realmente si hay muchas personas que están conectadas con la fuerza pero si el emperador o sea si Darth Vader los ve no saben hacer nada viajan solo y dicen ah si pues este güey tiene una conexión fuerte pero es un dude normal o sea me dispara y le tengo las balas con mi mano bueno el láser no se va a preocupar no lo va a matar de un sablazo no es un problema no si ahí no es un tope para él por lo menos vaya ahí pues dilo 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 no tiene como o sea si si piensas como en todo lo demás no tiene sentido que no sepa que Leia es su hija porque aparte la ha visto muchas veces y muchas veces si 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 el rebelde a cada rato no se ven pero están cerca exacto y es una figura prominente primero política bueno ella no era política pero sus padres si sus padres adoptivos ella se estuvo en el senado y todo esto si una baby senator no y si no seguramente alguna vez iba con ellos entonces es raro es raro creo que ahí se nota pues obviamente que el imperio contraataca es un buen como dijo Kike es un buen punto para donde realmente las cosas se abrieron y donde ya había ah ok o sea de aquí podemos sacar más hay de donde más escarabar exacto los escritores porque Lucas no hace todo tiene muchos escritores algunos pagados algunos entraron por su habilidad y lo que sea pues como le agregas cosas al canon como un lego pues hay veces que la pieza no encaja del todo bien pero bueno tienes que dejarlo pasar porque si te pones muy piqui o sea cualquier universo se desploma espantosamente más obvias que otras pero sí o sea no es Harry Potter por lo menos en Harry Potter le piensas dos segundos y se desmorona así como no mames que pasó aquí más o menos de hecho creo que por eso me gustó tanto So o sea siempre he sido fan como de las películas de terror y de los slashers y todas estas cuestiones pero pues tú sabes que tienen una continuidad muy floja very loosely porque necesitas que reviva el pinche monstruo en la siguiente secuela porque si no no tiene secuela entonces por más que mates a Jason o a Myers tienen que revivir forzosamente de alguna forma pero So sí conectó o sea también tiene plot holes aquí y allá pero sí era una historia continua que logró mantener como estas cuestiones y cada secuela te daba como flashbacks de la película anterior y llenaba esos huecos creando otros porque literal tapaban un hoyo cavando otro hoyo entonces fue raro pero sí tenía esa interconexión y esa como coherencia narrativa de ah es que este personaje salió en la 4 no más 2 segundos pero ya en la 5 ves por qué estaba ahí en ese momento en particular y ya tiene una escena de 10 minutos creo que si le buscamos y ahí dentro de los retcons podríamos decir que Anakin estaba tan separado del lado luminoso en ese momento que no sintió a Leia como su hija y hasta que destruya la estrella de la muerte esta es la explicación que voy a adoptar sí es que de alguna manera tendría sentido sí el headcanon cualquier fandom cada persona tiene que hacer su headcanon porque no está todo planteado y hay detalles que no son necesarios como pasó con lo de cómo iban al baño los magos y hay cosas que sí son necesarias como ¿en qué momento se abrieron amigos? ah bueno pues es que pasó tiempo y seguramente tuvieron misiones juntos y ya eso es todo lo que tienes que pensar ¿no? porque o sea cuando termina Imperio Lando está con ellos pero no son brothers no y en en Jedi ya todos son amigos sí ya no hay ni una no hay ni un ápice de fricción entre ellos sí que es donde Lando ya es general es que el gold leader no pasó ser traidora entonces ahí lo que tú tienes que plantear ya bueno al final sí los ayudó y sí los ayudó a salir y abandonó su empresa ¿no? que era todo un planeta y se fue con ellos o sea una ciudad pero sí bueno sin duda la mente aún así hay fricciones y no se notan porque bueno en tu headcanon bueno el que yo tengo es bueno es que hubo misiones en medio y pues sí claro o sea sí que de hecho al inicio Han tampoco era el mejor de los amigos la campaña de Battlefront 2 tiene misiones con Lando justamente en ese en ese periodo o después de Return of the Jedi ya no me no si es es justito después ¿no? porque con Aidenverso ves cuando cae la Death Star que milagrosamente Rise of Skywalker no está hecha escombros o sea tiene partes completas tiene hasta ventanas o sea tiene ventanas esa madre aunque explotó en el espacio tiene ventanas que es como el casco de Kylo lo deja tirado en la Supremacy no existe que ya no vamos a hablar de eso porque no existe y explotó la Supremacy la partieron a la mitad cambiando un poquito de tema ¿ustedes qué piensan de la relación de Han y Leia en esa película? yo creo que en Empire Strikes Back sí la relación Han-Leia sí es como un fundamento de Star Wars aunque se hable mucho de los Jedi o de los Dark B y de cualquier otra cosa ¿no? sí pero al final creo que Han y Leia son como un poco la raíz de la rebelión ¿no? sí sí yo creo que sí tiene todavía esa estructura de la dama y el vagabundo de el güey le dijera no pobre porque no estaba jodido pero más o menos que era un pobre vamos a decir sí bueno pero era un escandral ¿no? era un nerf herder como le dice Leia entonces pues es el güey de barrio es el chacal y Leia era la princesa ¿no? entonces inmaculada virginal noble siempre vestido de blanco siempre vestido de blanco y llega a este carnal entonces ¿qué mija? ¿vas a Querétaro o se los echo al Chewbacca? entonces sí tiene creo que lo más interesante no es tanto que uno es rica y uno es pobre o no sé si no 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 ella tiene que mostrarse porque sabemos al inicio de Imperio que los rebeldes ya van huyendo un rato o sea no han perdido una base han perdido varias la que vemos ahí es la que pierden la de Hoth pero van un rato huyendo ¿no? y vemos a Leia como esta figura de tengo que decirle a la gente que todo va a salir bien tengo que darles speeches antes de irse a matar el líder estoico todos nos podamos ahí a salir entonces ella no puede mostrar como debilidad exacto y le dice pues puedes ser débil conmigo porque o sea yo te conozco y las cosas no están bien entonces pues se deja ser un poco más vulnerable porque pues ese güey es un asco sí pero ese justo lo que dices ¿no? o sea como que Leia va cediendo poco a poco a esta a este ligue de Han aunque sí al principio es súper insistente es súper acoso sexual y es muy acosador otras épocas voy a decir es súper acoso sexual y no hay otra no hay cosa que pueda decir el resto quizá no pero esa escena cuando están arreglando la nave y le agarra la mano ella le dice quítate güey el güey no se quita es como de güey o sea hasta me hace enojar ahora ¿no? en ese momento sí como sí podía pensar porque además que lo ves a los 12 años y de verdad sí forma tu manera de pensar cómo son las emociones ay tan guapo ¿no? tan guapo tan insistente obviamente quiere ir con ella ¿no? es como de qué asco ahora sí otras épocas vaya es que sí al final del día muchas obras son difíciles de editar hoy en día totalmente ayer una escena que me encanta que no me debería de encantar pero es como esas cosas que justamente cuando ya los notas muchos años después dices verga güey estaba viendo Superman porque vi un documental comparando Man of Steel con Superman la película y dije güey debería de verla la voy a ver hay una escena cuando baja Christopher a rescatar el gato y dice toma niña aquí está tu gato la niña mamá mamá un hombre bajó del cielo y rescató a mi gato y nada se oye el sonido de la mamá diciéndole no digas mentiras pum y se oye el pinche golpe seco güey y yo virga güey sí en el 78 podías abofetear a tus niños evidentemente güey en las épocas de Superman y usarlo como comedia y usarlo como comedia güey yo virga güey nunca me había dado cuenta de esto hasta que ves la película en silencio y oyes don't tell lies volver a ver esas películas y saber que cambiaste de perspectiva y verlo de una manera distinta sí de alguna manera creo que también las intenciones de Lucas eran ligeramente benévolas porque también Leia necesitaba un elemento de catarsis porque ella no quería admitir ciertas cosas ella también estaba intercada en tener que ser la jefa este estoicismo de yo no puedo darme esos lujos de echar desmadre de cotorrearla por exacto y más porque si estaban en una situación de crisis donde se descompuso el pinche halcón acababan de escapar apenas hace un par de segundos tienen que repararlo y pues si llega Han de qué tranza mamacita aparte o sea piénsenlo dentro del mismo universo Leia es cabecilla de la rebelión básicamente seguramente de su cabeza estoy pensando dónde están los demás qué estará pasando porque pues no han llegado ellos no han llegado y aparte o sea no han llegado porque el imperio los tiene les está pisando los talones desde hace días sí 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 obviamente no pueden mandar comunicaciones y eso porque pues están jodidos de la rebelión claro tienen que llegar a un punto el punto de reunión pero también es como cuando uno va con muchos amigos a no sé a una feria o iba a decir Regno Aventura pero hubiéramos estado muy viejo vamos a ver Six Flags y generalmente pues te terminas separando sí 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 y luego dices bueno pero nos vamos a ver en no sé en el Superman a las 6 y pasa esta situación donde quizás no llegas a las 6 porque la cola estaba muy larga lo que sea y empiezas a maquinar cosas y si no los veo dónde voy a ir los ver en el estacionamiento o me voy me regreso solo imagínate eso pero en escala de rebelión eso pero por mil millones una cosa que noté es que pinche lujo dice que se va para Daguba no le avisa a nadie es como de ah sí no cambia de rumbo ya cuando está a mitad del camino es como pendejo avísale no sé yo creo que sí sabían hasta cierto punto porque es justamente lo que dice Adrián es como no sé si conocen este canal súper famosísimo de internet llamado CinemaSins que se dedica a hacer como nitpick de todos los errores de las películas dicen que es comedia pero también a la vez es mucho mame y hay estos sins o estos pecados muy absurdos de cómo es que llegó aquí no te pueden pasar una película en tiempo real porque si no tendríamos que ver a Luke durante cuatro horas en la puta X-Wing llegando a Daguba no va a suceder o sea tienes que días de viaje bueno están en el sí pero tienen pinche velocidad a la luz o sea tampoco te la mames cuando Luke dice voy a Daguba se hace que tarde un rato pero es algo que no sabemos porque también dicen es que Luke entrenó dos días no sabemos realmente cuánto tiempo pasó por la edición o sea nosotros lo sabemos parte del tiempo dentro de una película no es un tiempo real porque en dos horas tienes que contar historias que hasta pueden durar décadas los miserables dura tres horas y la historia ha pasado en cuatro o cinco años ya vemos a Jan Valjan de joven hasta que es viejo entonces sí el tiempo dentro de una película es muy ambiguo muy muy ambiguo entonces quiero suponer que en el transcurso le dijo a Artur por cierto mándale mensaje a Leia dile que al rato llego igual no decirle dónde está específicamente pero porque tampoco porque cuando los tortura tortura este no saben no saben o sea porque pero es que no les pregunta no les pregunta porque es cierto porque le dice y qué no nada nada más me torturaron nada más torturó a Jan para obligar a Leia pero ya no alcanzó a interrogar a Leia pero sí creo que ahí hay de esas cuestiones donde sí tienes que cederle un poco y entender que hay cosas que pasan fuera de cuadro porque yo estoy asumiendo que en algún punto sí le mando un mensaje porque no se ven tan preocupados ¿sabes? o sea no es como que yo tengo otra teoría pero no sé si funcione yo tengo otra teoría y sabía que estaban en Bespin están pensando en ellos porque pues su situación es muy precaria sí, sí, sí pero sí tienen un momento de entrenando sí yo llevo un rato entrenando entonces saben que él tiene sus cosas sí porque sí tienen un momento de calma o sea antes de que los lleve Lando al comedor y vean que Vader está ahí tienen ese momento como de ah mira ya nos están arreglando el Hyperdrive ya estamos tranquilos o sea sí tienen unos segunditos donde podrían relajarse ligeramente pero tampoco nunca ves que estén preocupados por el paradero de Luke y Luke sabía que estaban en Bespin entonces yo creo que sí hubo ahí una comunicación quizás algo corta pero sí hubo porque los vieron una visión sabe que están en Bespin por su visión porque dicen no es que vi a mis amigos en una ciudad de las nubes y o sea pero cómo sabes que es una ciudad de las nubes o sea puedes ver las nubes tú no podrías saber o sea Artu es un culero güey Artu sabía toda la verdad y no le dijo ni madres güey tenemos que considerar que en las naves de Star Wars hay un mapa excepto que sale sale en esa película sí 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 solo viendo el chat dice lo único sistema que podemos llegar es sí 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 Lando y dice Lando System ese no existe no 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 está en Bespin Lando es un amigo mío sí sí pues el X-Wing también debe tener una máquina es lo mismo es que es Headcanon sí no y lo tiene entonces pues así supo sí no desde episodio 1 lo tienen ya ves que cuando escapan Naboo ahí dice ven el mapa pero sí tienen la visión o sea también eso pero ya ves que por eso aterrizan en Tatooine porque riusan el mapa de la nave de Amidala y regresamos a Rise of Skywalker porque ahí necesitan un puto Wayfinder para poder navegar el espacio pero bueno cosas de la vida ¿qué más pasa en Empire Strikes Back? Romance que aparte también creo que rompió un poco el paradigma porque no es como el clásico tu clásica película romántica o sea sí tiene digamos algo un poco más orgánico por así decirlo o sea se siente un poco más palpable porque y esa es la diferencia entre Anakin y Padme y Han Solo y Leia ¿no? el diálogo no es tan cheesy el diálogo no es no es como Peter Parker aprendiendo poesía en Spider-Man 1 para poderle leer poemas a Mary Jane y todo es como muy acá es que desde el primer momento en el que te vi no puedo dejar de pensar en ti y aparte el delivery de Christensen en sí es como muy plano aquí es más como ¿qué onda? pues no ¿tú qué? mejor dirección mejor dirección mejor delivery mejor guión mejor guión porque Han es un patán tiene mejor química ¿no? Harrison Ford también mucho mejor pues andaban si se estaban dando exacto exacto si no le sirvió la película le sirvió la película es como tenemos una obra maestra sí pues es como Emma Stone y Andrew Garfield que sí se estaban comiendo y por eso las escenas de Gwen y Peter son buenas todo lo demás no pero las escenas de Peter y Gwen sí pero sí creo que fue un romance más ágil y de alguna manera tiene sentido un canon porque obviamente Han pues no creció reprimido y con un un libro de reglas Han sí exploró muchas cosas ¿no? se dio a la caliz y todo este pero ¿no sabías que le tocó todo en un fin de semana? no sabías puedes ver solo es que no mames solo es mala no mames es que mala es solo también ¿sabías que todo eso me pasó en un fin de semana? el loco fin de semana de Han Solo es así es como no mames todo lo relevante de Han Solo no lo puede haber pasado es el hangover de Star Wars ¿y qué pasó ayer con Han Solo? sí o sea tiene momentos no te voy a decir que cuando la vi se fue como me dije ah pues me la pasé bien así pero no la tengo que ver nunca ¿sabes qué es eso en ti? que le quita como el sabor a muchas cosas sí pues el misterio el misterio no necesitas saber todo esto sí es como no quiero saber realmente que fue el parsecron solo sé que está padre es difícil y lo logró exacto es que sí le quita misticismo porque también no sabías cómo lo logró porque aparte te da una unidad de distancia no de tiempo y tú no seas cabrón ¿cómo que lo hiciste en 13 si mide 14 no mames le robaste un kilómetro bueno no son kilómetros le robaste un parsec le robaste un parsec a esto pero sí lo sentí como de esos capítulos de relleno de las series que en una serie de 20 episodios sabes que lo interesante es el mid season season finale y 2-3 episodios repartidos por ahí pero sí te tienes que aventar como 5 episodios de nada así sentí solo ¿sabes qué estás diciendo? todo Next Generation no he visto Next Generation yo amo Next Generation pero pero la mitad de los capítulos son relleno sí pues es muy buen relleno quizás hay capítulos de relleno mucho mejores que la serie completa porque o sea Next Generation es pero realmente para saber lo que pasa en todos esos como 7 años tienes que ver como 15 capítulos es la de es la de Patrick Stewart la de la de Picard esa es muy buena y los capítulos de relleno son muy buenos por eso la sigues viendo changos los capítulos que son basura porque sí o sea sí 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 el capítulo de Subrosa es el peor capítulo de Star Trek de la historia y Kat corta el cabrón ¿cómo? Kat está entrando en pánico porque atacas Star Trek no, no, no está bien puedes atacar Star Trek hay capítulos basura que nadie debería ver tener que ver ay sí ese de Subrosa es el peor capítulo de Star Trek pero es peor que Picard yo no veo Star Trek no sé de qué estoy hablando pero sí he visto en los thumbnails de YouTube salen 50 mil thumbnails diciendo que Picard es una mierda yo no sé pues a mí Picard no me gustó hay más skin hay una diferencia muy grande entre Star Trek la nueva generación y Star Trek post la nueva generación porque lo que sucede en nueva generación es que todavía es Roddenberry entonces todavía hay ideas como raras y hay conceptos que el señor empuja después pasamos al Star Trek post Roddenberry que es después de nueva generación y vamos a decir que es Star Trek Chad donde tiene que haber más disparos y tiene que haber más acción y tiene que haber más problemas de política y no está mal pero sí se pierde un poco el acento de exploración y de maravillarte con lo desconocido que sucede en las originales en las primeras vamos a decir lo que pasa con Picard es que pues es Star Trek Chad entonces de repente hay muchos disparos y hay mucha acción y hay muchas cosas que son así como podemos haber solucionado esto sin disparar porque no hay capítulo donde no se dispare en esa serie no hay ni un solo capítulo donde nadie nadie dispare que no pasa en nueva generación en nueva generación muchas cosas se resuelven hablando o muchas cosas se resuelven cuando ya hay disparos alguien llega con una solución diferente entonces Picard no se siente tanto como nueva generación pero si sigues todo el universo de Star Trek pues hacia allá he ido donde se ha militarizado más la federación de hecho en Picard si se habla de eso dicen que ya la federación es más una entidad semi militar más agresiva y dice Picard pues es que eso no era antes entonces mínimo hace como el nod a lo que ha ido pasando la verdad es que no está mal Picard no es la mejor serie de Star Trek por mucho pero no está mala el final está un poco pero también puede ser lo mismo de otras series si si vaya no es nuevo pero bueno los Trekkies dirán no es como es que no es Star Trek o sea como no se siente como Star Trek pero al mismo tiempo lleva mucho Star Trek así me falta mucho contexto pero bueno si hay algún Trekkie en los comentarios deje su opinión ahí la leeremos y si fue si fue educada te contestaré pero bueno yo sé que son personas muy ocupadas así que vamos dándole final a esto conclusiones o algo que quieras decir extra del Imperio Contra Ataca Adrián pues para mí es la mejor película de la serie como tú mencionas abre el mundo tiene más matices tienen muchos problemas me encanta me encanta esta sensación de que a pesar de que es el el puente conector entre la 1 y la 3 si se siente como su propia película entonces que es un sentimiento que se ha perdido hoy en día odio odio ver la segunda parte de culpa Avengers si blame Avengers en that one no 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 antes o sea Matrix la segunda Matrix es la más aburrida también pasa lo mismo porque están poniendo todas las piezas o sea está padre a mí me gusta también esa película pero como están poniendo todas las piezas hay momentos donde dicen bueno y todo esto a dónde va pero descubrirás en el siguiente capítulo pero estuvo más serializada sabes o sea al final las grabaron al mismo tiempo tuvieron un año de separación en cine y ya sabías que era también como una cuestión de edición que quisieron lanzarla así pero sí creo que esta cuestión de hay algo con muchas cosas de hecho pasa con los juegos Halo 5 es así Halo 5 es un puente I agree no se siente como nada estoy de acuerdo me gusta de Imperio Imperio se siente como su propia cosa tanto así que es la que más disfruto sí pero el mundo post Avengers si todo mundo quiso hacer universos todo mundo quiso hacer franquicias ya ves Universal con su Dark Universe que se la turbopeló porque la momia es un tráiler de otras 20 películas menos película de la momia o sea y tienes a Russell Crowe haciéndola de Dr. Jekyll y Mr. Hyde enseñando su laboratorio mira tenemos cráneo de vampiro porque va a venir Drácula y de este lado tenemos el monstruo del lago Ness porque le vamos a hacer peli y tú wey no me enseñes es como Justice League no Batman v Superman que literal para la película así de vamos a frenar la película los próximos 10 minutos y vean trailers de todo lo que va a venir y ves a Bruce Wayne a la computadora dándole click literal al trailer de Aquaman de Flash de Wonder Woman y de Cyborg y tú así de y también cuando está Virga en sus sueños de delirio y vas a verlo mega y así como o sea bro tú no sabes nada de eso es cuánta o sea porque no tiene una que sigue exacto no el Matrix Reloaded como quiera si puso las piezas y eso hace que la siguiente película sea más rápida sea más rápido ya sabes dónde están todos sí porque Revelations es el puro la primera parte del libro y la segunda parte del libro y ya no o sea no es comercial es así es así la película si no es un trailer si no Revelations es el clímax total vean esta es la pelea en Sion y esta es la pelea de Dragon Ball Z entre Neo y Smith porque ya no tienen que hacer world building si ya todo el world building ya estuvo en Reloaded pero están chidos todavía aguantan a pesar de eso pues bueno obviamente Imperio tiene 40 años va a cumplir 40 años o ya cumplió y pues se siente hasta cierto punto por lo mismo ya única y es bueno discutiblemente yo diría que las dos torres está al nivel porque también es una historia finita y tiene su propio clímax que es la batalla del abismo de Helm y terminan ganando o sea si gana el lado de Gandalf y queda todavía abierto porque no han derrotado al gran villano o sea sigue existiendo Sauron así como sigue existiendo Palpatine entonces todavía te da pie a otro porque está basado en un libro y en el mejor libro de la historia I agree pero no estoy dispuesto a decir eso pero es buen libro pero la pueden cagar con el Hobbit la cagaron dime si la desolación de Smaug no es terrible no el problema del Hobbit es que el Hobbit es un solo libro I agree con niños I agree con poco trasfondo 90 minutos y en lugar de eso decían hacer 3 películas la película de Hobbit las 3 películas del Hobbit de Peter Jackson es un trailer para las que ya sacó que es lo peor de todo si si de hecho hay muchas cuestiones de producción inclusive hubo peleas sindicales en los actores de Nueva Zelanda si quieren conocer toda esa historia les recomiendo el documental de Lindsay Ellis anteriormente fue parte del nostalgia era la nostalgia chic y fue parte de Channel Ozone pero ya está por su lado y es de las mejores creadoras de contenido de cine que hay tiene unos ensayos filmicos brutales porque estudió cine entonces te desmenuzan muy bien las cosas y son 3 partes de todo el debacle que fue el Hobbit y entrevista a los actores que también no les pagaban y empezó esta huelga y tuvieron que reformar las leyes para poder filmar en Nueva Zelanda y Warner estuvo a nada de llevarse toda la producción a otro país por todos los pedos que hubo entonces si fue una producción atropellada o sea el Hobbit estaba destinado a fracasar si o si desde que se quemó el set y se tuvo que ir del toro ahí fue donde ya esta madre ya valió para pura madre pero bueno Pixel Beats conclusiones comentarios extras algo que quieran decir sobre el Imperio Contra Ataca antes de irnos pues no sé yo a mí me sigue gustando más a New Hope la verdad porque inicia acaba es una película esperanzadora de aventuras como que todavía todo todo está por venir digamos y ese sentimiento me gusta bastante además no hay como de pero ¿por qué? hay que explicar esto ¿no? entonces es como de ya está cerrada es una historia completa está súper chingona listo punto entonces eso a mí me gusta mucho de New Hope obviamente The Empire Strikes Back también está chingona creo que lo que más me llevo es la cinematografía creo o sea yo no recordaba la película que estuviera tan hermosa pero ahora que la volvimos a ver sí fue así como de wey cada cuadro puede ser un wallpaper está increíble ¿no? súper padre entonces creo que ese es un un gran logro de la película que logras elevar un poco no ciencia ficción pero al space opera y a la fantasía de cierto modo en ese momento lo cual está chingona yo creo que a mí me gusta mucho esta película sí de hecho pues creo que estas tres originales obviamente son las chingonas y nada me gusta también mucho más a New Hope pero esta me gusta bastante me gusta justo por lo que estuvimos comentando de cómo abre las cosas y también ahora que bueno hay una cosa que me gustaba mucho cuando era niña que era como este personaje de Yoda ¿no? creo que para mí Yoda cuando apareció en pantalla la primera vez que lo vi fue como este es el maestro Jedi y entonces como que te hace o sea no sé o sea yo era muy joven era como de dude es que claro o sea los maestros pueden ser de todas las formas y no pueden enseñarte cosas y creo que es como algo como muy valioso y aparte me gusta muchísimo el escenario a Popet y ahora y creo que la vuelves a ver y se sigue viendo bien Yoda ¿no? se sigue funcionando el trabajo que hicieron con Popet San Stan Whiston que en paz descanse y nada es de las cosas que más me gustan y ya o sea para terminar los AT-AT es el diseño más inútil y estúpido pero son muy bonitos ve bien chido pero está padrísimo y amo Hot ¿no? amo amo toda la secuencia inicial de Hot es un gran premio me parece y ya listo quizás deberían haber tenido como tecnología de hover que no fueran como de patas porque si estás en el espacio es como si un diseño algo rústico pero estoy de acuerdo ¿es un ataque terrestre? sí, sí lo traía en el nombre wey Old Terrain Assault Tank si no me equivoco de la última T pero sí los AT-ST están peor con unos tronquitos los tiras porque pues los Ewoks todo lo pueden pero no son tan tiernos comían carne humana se iban a comer a Han Solo pinches ositos culeros yo insisto que se comieron a varios Soundtroopers porque ves los cascos vacíos al final y hasta los usan de tambor ceremonial no, está bien hay que aprovechar ay la pregunta es ¿los de la rebelión también comieron carne humana? yo creo que no sabían o dijeron no, no comí no, gracias es la guerra estás en una luna semántica no, no estoy de acuerdo es una línea que no cruzaría especialmente porque ok ok, dato curioso y espero que todos se acuerden el jugo de gomí ponme una sabicrema yes en dagoba su comida es una sabicrema ah, qué cierto es que tenías que usar los props que había a la mano güey también no le exijas demasiado güey no dudo que allá en Estados Unidos sea así como ah, esta galleta se ve muy rara pero yo siempre la veo tú como dude a Luke le gustan las sabicremas güey la comida del espacio hubiera más hubiera tenido más sentido que fuera un Twinkie porque esas madres sobreviven hasta la radiación pero casi no son comida pero sí creo que el punto de Yoda es muy padre porque sí es una subversión es justamente inclusive Luke lo actúa muy bien Jaime lo actúa muy bien estoy buscando un maestro a un gran maestro buscas y tú sí quítate pinche rana fea o sea y me encanta cuando agarra a bastonazos a Lartu may may súper alarmada con el comportamiento de Luke es así como de güey todavía que te invita a su casa y te va a comer y chingando y la sopita y sopita de la abuela güey un poquito de consideración con tus mayores ay es para que está añoreando fuerte sí pues le hizo su caldito güey yo solo estoy invitando ah ya 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 entonces cada vez la que está añoreando bueno tiene sentido admítelo güey ¿qué prefieres? ¿la pinche sobicrema o que te hagan un caldito de raíz y de hongos? de fuera de de carretera güey es un malagradecido probablemente es un malagradecido ¿no es? sí o sea quizás la sopa esté culera porque se ve que no le gusta por puto güey pero pero pues no no está mojado güey hay que comer lo que hay cuando vas a la marquesa ¿cuánto te sale la sopita de hongos de la carretera güey? y Yoda se la invitó de grapa güey o sea de grapa sí no Yoda es cuate Yoda es cuate chingada madre pero bueno muchísimas gracias porque de verdad lo aprecio muchísimo suena mamada ya que se las estoy cromando demasiado pero yo he visto sus esquemas de trabajo es un milagro que Adrián esté aquí entonces lo agradezco al doble porque sí aparte tuvieron ahí un problema técnico la semana pasada o hace dos semanas hace dos semanas ya hace dos semanas entonces este pues lo aprecio muchísimo también iba a ser más temprano pero Kat no podía entonces también ahí tuvimos que jugar Teteris con el horario pero bueno afortunadamente se logró lo agradezco infinitamente y seguramente luego armaremos otro no sé si ya vieron Apocalypse War que termina como el universo animado de DC que tenía una sola continuidad si no véanla está chida o sea es una película animada de DC rara porque si hay sangre y vísceras y te quedas así de no mames jamás pensé que iba a ver a mis héroes de DC partidos a la mitad o sea está tiene gore es una película de DC con gore entonces es extraño pero no deja de ser putazos con Darkseid entonces está chida también pero véanla y ya después la discutiremos por lo pronto muchísimas muchísimas gracias de nuevo nada más recuerden porque voy a ser muy huevón y no lo voy a poner en edición porque así de mierda soy pero este recuerden sus canales para que la gente los pueda seguir si quieres empezamos con las damas Pixel bueno muchas gracias yo soy Icepack y ella es Cat Power y entonces tenemos un canal que se llama Pixel Beats que son todos bienvenidos y bienvenidas hablamos de videojuegos hacemos streams todos los martes miércoles y jueves a las 9 de la noche en Pixel Beats MX así que vayan vayan a ver y muchas gracias y están en Spotify también ¿no? están en Spotify según yo ah sí tenemos un podcast que está en Spotify que también pueden escuchar ahí y bueno nada nos encuentran en Twitter como Cat Power con un 3 en lugar de la E yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A listo gracias por invitarnos a ustedes por aceptar señor Adrián ¿dónde siguen a los Chobis? nos pueden seguir en 3GordosB ya sea en Twitch en Youtube en Facebook en Discord pero también somos 3Chobib 3ChubiB en Twitter y mi Twitter personal es ChobbyAdrián ahí lo tienen gracias por invitarme no a ti amigo de verdad sabes que lo aprecio muchísimo ya después iré a todos los podcasts para que se encabrone el más porque me encanta trolear a la banda pero se me quedan aquí que oh Dios bendito neta pensaron que nos habíamos peleado güey yo sé yo sé de qué pasó es que drama drama hubo una pelea que sí fue planeada drama avienta drama es que los comentarios del video estaban muy cagados pero aparte tú estabas ahí lo platicamos antes de entrar a grabar en Discord güey deberíamos de pelearnos en Twitter y fue ese quien el que lo dijo ni siquiera fui yo entonces fue también parte del desmadre por mi parte ha sido todo muchísimas gracias por su tiempo dejen un comentario porque es muy padre leerlos la verdad me entusiasma compartir opiniones aunque no la compartamos y nada más les recuerdo que pueden ver Arte Geek lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche a través de Bit.me si tienen Cable o Easy es el 317 Sky 217 y si tienen Blim lo pueden ver en vivo y también ya es parte de Axtel TV entonces chequen si pueden expandir su paquete de Axtel para que incluya televisión y puedan ver Bit.me esto ha sido todo por este video de nuevo muchísimas gracias a los invitados y nos vemos próximamente aquí en The Fortress bye 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 bye